Y estuvo de visita en Rosario Ricardo Mateos, ya estuvo en este programa. Es docente adjunto internacional de la Escuela de Terapia Integrada que dirige Mabel Mancilla y quien generosamente adjunta las tarjetas de Flores de Bach que acompañan a cada sendero del medio desde hace tres números. Y además es codirector del Centro Gaia de Barcelona. Una personalidad pero un ser humano excepcional en Flores y vamos a charlar con él. Muchísimas gracias Ricardo Mateos por acompañarnos, por visitarnos y gracias por venir. Muy bien Roxy, yo he encantado de estar aquí. Me acuerdo de la última vez que estuve, de lo bien que me tratasteis y de lo interesante de la conversación. Me gustaría que abordáramos el tema de la libertad, de la libertad de criterio, de pensamiento, de credo porque es un tema más que importante para poder desplegar las salas y caminar nuestra vida. ¿Podemos tomar ese tema Ricardo? Mira, a mí me parece un tema muy importante porque últimamente en consulta me voy encontrando mucho esto. Creemos que vivimos en una sociedad muy libre pero en realidad estamos presos de muchas cosas. Pero todo en términos de ideas, el pensamiento único, el pensamiento globalizado, por lo menos en Europa, lo políticamente correcto, lo que se puede decir y lo que no se puede decir, la imagen. Tenemos mucha falta de libertad, sobre todo en eso, libertad de credo y libertad de pensamiento. Y yo me encuentro muchas personas en la consulta que vienen atrapadas por tantas determinaciones sociales. Ya puede ser un credo religioso, podría ser, yo que sé, personas que están atrapadas en el dogmatismo vaticano, de la fe católica, o personas que están atrapadas en el dogmatismo político, o personas que yo me encuentro mucho en Barcelona atrapadas en el dogmatismo y nacionalismo. Es decir, siempre esta cosa de defender un credo, pero un credo que es social, que es grupal, que es muy poco personal. Tenemos, por ejemplo, en el sistema de California una esencia que se llama Purple Monkey Flower. Todos los monkey flowers, o flores mono, sería la traducción, son esencias que nos permiten descararnos un poco, mostrarnos, decir quién somos, sin miedo a eso. En este caso, parte del monkey flower es para que yo pueda desarrollar un criterio personal y propio dentro del ámbito espiritual. Es decir, personas que puedan tener lo que yo llamo una espiritualidad más ecléctica. Es decir, tomar distintas cosas que para mí son válidas, por ahí del catolicismo, del budismo, o de alguna enseñanza espiritual, pero sin quedarme atrapado en un credo. Y sin miedo a apartarme de la doctrina, que es lo que le da miedo al sujeto. Yo la he usado, por ejemplo, en algunos pacientes míos que son testigos de Jehová. Y entonces se sienten muy constreñidos por toda la comunidad, porque se creen, sienten que van a quedarse solos. Y son también a veces abordajes religiosos o espirituales, que al sujeto le hacen sentir que se va a quedar totalmente segregado, si disiente. Parpelman, que es favor, es para disentir. Disentir en el buen sentido. Disentir nos ha traído evolutivamente muy lejos. Si no hubiera disentido Lutero, cuando hizo la reforma, nos habríamos quedado en el siglo XV. Si no hubiera disentido, yo que sé, muchísima gente, tanto en ciencia como en espiritualidad o en ética, por ejemplo. Una esencia muy importante. Hay otras debatidas que nos hablará Manuel Mansilla después. Pero tenemos también en California, por ejemplo, Goldenrod, que es una esencia muy importante, que toca el desarrollo de la personalidad individual, no colectiva. La persona Goldenrod toma la personalidad del grupo, por ejemplo, los chicos de las bandas, que toman elementos éticos y estéticos del grupo, pero no desarrollan una personalidad individual. Entonces, por ejemplo, se define mucho a través de la estética, pero muy poco a través de la ética, o muy poco a través de la moral. La moral es personal. Si bien es verdad que hay una moral colectiva, social, religiosa o de cualquier grupo, la moral o la ética. Goldenrod nos ayuda a eso, a podernos sostener en nuestro criterio social, moral y ético, más allá de la expectativa del grupo. Hay otras muchas. Tenemos el girasol, el sunflower, que permite afirmar la personalidad y, por tanto, ser asertivo. Dejarme ser yo, de forma completa. Hay también, por ejemplo, el saguaro, para personas que quedan muy atrapadas en los mandatos del linaje, para grupos endogámicos. Y yo me encuentro eso mucho, por ejemplo, en España, en el ambiente aristocrático. La nobleza española es un grupo muy endogámico. Y, por tanto, las personas tienden a definirse mucho a partir del grupo, de ciertos valores. Y destacar o pensar de formas distintas es una cosa muy peligrosa siempre. Ahí saguaro nos ayudaría a tomar aquello del linaje o del grupo, que para mí es válido, pero no quedarme demasiado pegado, ¿sí? Ni quedarme pegado al linaje y a sus mandatos, ni quedarme, por el contrario, a la contra. Es decir, hacer un cuadro de rebeldía contra la autoridad. A veces defender la libertad, ¿nos hace sentir marginados? Claro. Cuando uno tiene un criterio un poco distinto, siempre es una situación muy peligrosa. El saber, finalmente, siempre a uno lo coloca en una posición de cierta marginalidad. Es decir, cuanto uno más sabe, también uno se va segregando un poquito más de lo social. Y por eso uno tiende a buscar personas que, de alguna forma, piensen de forma parecida. Porque el conocimiento es una cosa que es de proceso. Es decir, uno va escalando en un buen sentido. No lo digo en un sentido jerárquico, sino que uno va incorporando cosas. Y, por tanto, defender eso es difícil. Y también a uno le pone el confronto mucho con la propia soledad. Es decir, uno disiente y se queda afuera. Eso me hace pensar en una esencia de California, muy interesante, se llama Spreading Flux, un nombre un poquito complicado, que es una esencia para que el sujeto pueda encontrar lo que ellos definen como el grupo de alma. Es decir, uno tiene que tender siempre a encontrarse con sus pares. Por eso, muchas veces en la vida uno va dejando atrás amistades, relaciones, no por falta de afecto, sino porque ya no hay afinidad en el pensamiento, porque uno piensa distinto. Y, por tanto, uno va a buscar personas, ese grupo de alma, que, de alguna forma, es más afina como uno piensa. Pero también hace falta valor para defender lo propio. Uno tiene que ser fiel a sí mismo. Y ser fiel a sí mismo es una cosa bastante complicada, porque uno tiene que encarar muchas cosas. Y ahí yo pensaría, por ejemplo, en otra esencia, que se llama Mountain Pride, Orgullo de la Montaña, que mis profesores americanos la definen como dar un paso adelante en favor de mis propias convicciones. Es decir, lo que ellos llaman el guerrero espiritual. Yo pienso esto, yo creo esto, yo puedo defender esto. Defenderlo sin invadir, sin agredir, sino simplemente ponerlo sobre la mesa. También hay otra esencia, que es prima hermana de Mountain Pride, que se llama Penstemon, que es para cuando uno tiene que arrostrar una gran dificultad, cuando tiene que encarar un momento muy difícil en la vida, y uno no puede hacer un gran movimiento, sino simplemente sostenerse. Sostenerse en lo propio. Marginación y soledad, dos temas que a veces son concurrentes. A veces no sabemos estar solos y buscamos compañía por este tema. Y otras veces no nos damos cuenta que es bueno estar solos y disfrutarnos. Bueno, claro, uno se queda solo muchas veces porque tiene miedo, como bien dices tú. Yo ahí trabajaría más el temor. Y esta fantasía que hay a nivel social de que estar solo es una cosa terrible, o como que estar fuera del circuito habitual es una cosa muy difícil. No, uno se encuentra con una soledad que es existencial, y que tiene que ver con el propio proceso, que tiene que ver con el propio proyecto. Y es también algo que uno tiene que pagar. Es decir, todo en la vida cuesta un peaje. Todo en la vida supone una pérdida. Entonces, si yo quiero ser fiel a mí mismo, y eso me lleva a quedarme un tanto solo, es parte de la historia, porque todo va junto. Si yo estoy en un grupo y me permito disentir, yo sé que se va a tener un coste para mí mismo. Pero puedo también no identificarme en bloque con el grupo, sino tener relación con distintos ámbitos, que también es una parte de la libertad. Yo vería ahí muchas esencias de sostén, de autoafirmación, para poder encarar la soledad. Y también para poder defender lo propio, que van a ir a la misma vía. Pero la soledad es muy complicada, porque nadie quiere estar solo. Y todos, porque somos seres sociales, queremos pertenecer al grupo. Nadie puede ser Robinson. Porque hasta Robinson toma un coco y le pinta una cara para hablar con alguien, porque somos seres eminentemente sociales. Somos interdependientes. Por eso también a veces, claro, el conocimiento, o el disentir, o el tener una mayor información, por decirlo así, a uno le puede llevar a otro tema que es muy interesante, que es arrogancia. El sentirse superior, por encima, algo que yo encuentro mucho, por ejemplo, en el ámbito alternativo, de forma muy solapada. Pero hay un elitismo siempre de fondo. Y yo creo que eso también es importante verlo y poderlo trabajar. Porque lo que uno tiene, lo que uno desarrolla, está obligado a darlo, a entregarlo a los demás. ¿Y con qué flores podemos tratar la arrogancia? La arrogancia, bueno, tenemos el loto. El loto es para trabajar el orgullo espiritual, ¿no? Yo soy el maestro encarnado. Yo soy el portador de la verdad. Yo soy el portador del mensaje. No, el loto es para bajar a la persona. Si usted es portador de un mensaje, si realmente lo es, está obligado a entregarlo, no a venderlo, sino a pasarlo. A mí a veces me critican, ¿no? O me dicen en Barcelona, que es que yo paso mucha información. Bueno, pero es que es mi función. Mi función es pasar información. ¿Para qué? Para que el otro aprenda a pensar por sí mismo. Porque si no paso esa información para que el otro piense por sí mismo, el poder lo estoy detentando yo siempre. Es decir, el otro tiene que venir a mí, que soy la fuente, para que yo, desde la altura, le dé un conocimiento. Un conocimiento está al abasto de todos. Y aparte hay otra cosa, que es que nadie ha inventado nada. Todos hemos aprendido de otros. Y todos tomamos cosas de otros. Hay algunos teóricos del arte, por ejemplo, que dicen que los estudios artísticos no los inventó nadie, sino que son ideas que están en el éter y que las personas tienen acceso a esas ideas. Bueno, yo no he inventado nada. Yo finalmente tomo ideas de otros que yo puedo desarrollar. Pero siento que mi función también es transmitir para que el otro pueda pensar por sí mismo.